Este vídeo está patrocinado por Corsair. Bienvenidos de nuevo a Elden Ring. Y bienvenidos, ¿qué tal gente? A un vídeo especial que, como habréis visto, es un poco más largo. Un vídeo especial donde vamos a hacer, vamos a empezar, vamos a disfrutar del NG+. ¡Qué temazo, madre mía! Vamos a disfrutar del NG+, de Elden Ring. NG+, para los que no sepáis, se le llama al New Game Plus, Nueva Partida Más. Básicamente, cuando acabas el juego, le puedes dar a empezar, Nueva Partida, pero empiezas con todo lo que tenías de la partida anterior. Los bosses tienen más vida, dan más runas también, los enemigos todos tienen más vida. Entonces es como más reto, pero tú también vas más equipado que al principio, por lo que es un poco una combo curiosa y es divertida. Entonces, lo que haremos, que ya lo habéis estado viendo, que hemos probado otras builds, será ir a doble katana con sangrado, ¿vale? Iré alternando con las de Malenia, tal, una vez la hagamos más 10 también. Pero vaya, quiero probar a hacerme los bosses. No sé cuántos, no sé si haremos todos tal, pero los principales seguro, los de historia seguro. Quiero probar a hacérmelos con sangrado, a destreza, a ver qué tal, ¿vale? Va a ser un vídeo, ya veis, un poco largo, porque hoy haremos todos los bosses. Un vídeo único con todos los bosses. Así que... Al lío. Lo he clavado, ¿eh? Vamos a empezar en NG+. NG+, destreza, bla, 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 bla. ¿Dónde se empieza? Emprender tu odisea número 2. Si emprendes tu odisea número 2, no podrás volver al mundo de tu actual odisea número 1. ¿Quieres emprenderte tu odisea número 2? Sí. En principio, este boss es para que te mate. Yo voy a intentar matarlo, pero... Uy, creo que le ha cagado. Te voy a haber hecho al revés esto, probablemente. Ah, pues no. Bueno, meto buenas hostias, la verdad. ¡Ay, Dios! Creo que lo reviento. Efectivamente. Vale, pues... Va a ser... Va a estar... Claro. Es decir, que en principio vienes con un arma de mierda, ¿no? Al principio. En teoría, el mapa lo tengo todo descubierto. Sin gracias, pero tengo todo descubierto en principio. Coño, con todas las localizaciones también. Hostia, esto se lo han currado. Esto de que el mapa se quede descubierto... Sí, 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 sí. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que está guay. Hostia, ya ves. Aguanta un montón, ¿eh? El hijo de puta aguanta, ¿eh? ¿Y esa barra de vida? Tengo la barra de vida más grande. ¿No? Eh. No, es que no tengo runas. Vale, es que no... Las runas te las quitan. Ah, mijo. Es que te quitan las runas. Claro, vale, 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 vale. Te las quitan, tú. Market, market, market. Espera, ¿probamos a dagas primero? Nada, porque he dicho que lo probaré. O sea, no he dicho a nadie y lo voy a... ¡Ah! Ah, no, claro, es después de esto. No me acuerdo mucho de la... Hostia, la poise que tengo, ¿no? Bueno. ¿Cómo sentirte ultra poderoso? El siguiente lo voy a hacer a... A dagas, ¿eh? Ya aviso. Ah, la mesa redonda. Vamos. Diem. O sea... La vacilada ha sido fuerte, la verdad. Es que es muy fuerte, o sea... Muy, 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 muy fuerte. Vamos muy fuerte, la verdad. Godric, cuidado. Ah, sin vial especial. El tema está en que no recuerdo los ataques como eran, la verdad. Sinceramente, sin viales lo veo bastante complicado. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es lo que es? ¡Godric! Es que ¿sabes qué pasa? Contra este le estuve como dos horas. De este todavía me acuerdo de los movimientos. De este todavía me acuerdo de los movimientos. Sí. Todavía me acordaba bastante. Gran runa de Godric. Recuerdo del injertado. Vale, ahora podríamos ir... Hostia, me ha dado 100.000 almas. 100.000 runas casi esto, eh. A ver, podríamos hacer primero los de la historia. Se podría hacer primero los de la historia, también es cierto. Y luego ya... Eh... Los de... Los otros. Soldado de Godric. La señora que te espera, loco. Dios. Bueno, a ver, era... Era esperable realmente, ¿no? Vale, ya se puede usar viales, eh. Ah. Ah. Es que este es una movida porque... Tiene ataques que hacen mucho daño. Nice. Nice. Efectivamente fue hit. Sí, fue hit. Vale. Dan bastantes runas, te voy a decir. Dan como el doble. Vale. Vale. No hay runa por aquí. O sea, no hay gracia. Hostia, es aquí el boss ya. Cierra, cierra, cierra. Bueno. Vale. Iba a decir, este me dio muchos problemas. Pero claro. Bueno, 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 eh. Vale, 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 vale. Es claro. Reventando de esta manera. Al primero. Antes de que tenga opción de nadie. Se quedan todos aquí de chill. Bien que atacáis, eh. Con aquellos dos cabrones. Bien que atacáis. Ahora morís. De hecho, lo que voy a hacer también va a ser matar al Notas de la quest esta. Para que me dé otra naga aquí va. Creo que estaba por aquí. Ahí está, creo. Voy a matarle, ¿vale? Para que me dé otra naga aquí va. Y así tengo dos naga aquí va. Porque igual, no sé. La opción está ahí. Yura está en el río. Es para coger otra naga aquí va, ¿vale? Yo me sabe mal. En la primera runa ese día me cayó muy bien. Pero es un... Simplemente es un... Es un artefacto este señor, ¿vale? Este señor lo hemos matado para conseguir otra naga aquí va. Sin más. No tiene más misterio. Me cae bien. Pero no pasa nada. Tiene bastante vida, ¿eh? Como no he hecho predicción voy a curarme, ¿vale? Muy poco bufados en una NG. Nada, pero piensa que voy yo muy, muy a tope, ¿eh? O sea, yo voy muy a tope. La verdad. Vale, iba a comentar que este boss es muy rápido, ¿eh? Este creo que me costó bastante la primera vez. Porque, claro, venía aquí con la espada del juramentado. Si no recuerdo mal. Así que... Casi lo reviento de una sola combo por el poise, ¿eh? Hostia, tío. Sí, claro. Vale, igual, igual... Lo que voy a hacer... Hostia, ahora podría ir con doble colmillo de hueso. Lo que podría hacer... Es hacer el primer intento con dagas. Es otra opción, ¿eh? Es que esta zona, tío, son muy débiles. Los putos deleteo. Es que los putos deleteo en esta zona. Lo malo de las dagas es el poco alcance que tengo, también te digo, ¿eh? Es que no le puedo... Es que no sé cómo le voy a dar a este, la verdad. Es que no le puedo dar, ¿eh? Es que solo por el alcance a estos igual me conviene. Con el látigo, ¿no? Pero la gracia es usar dagas. No he pillado ni putrefacción roja ni lo otro. También te digo. Es que mira eso, loco. Es que cómo las putas dagas menudas leches meten, tío. Menudas leches meten las dagas. ¡Ah, que esto no está ni mejorado! ¡Esta no está ni mejorado! O sea, lo he matado básicamente por esta daga, con el sangrado. Básicamente lo hemos matado por esto, no por esta. Esta no está ni mejorada, tú. Pero no le he dado nada de putrefacción al mamonazo, ¿eh? Vale, vamos a mejorar esto. Vale. Esto se re-mejora con las normal... Ah, no, con armas de boss se re-mejora esto. La dejaré en más nueve, entonces. Primer intento siempre... O sea, a partir de ahora haremos cualquier boss a la primer intento con dagas y sin viales. Segundo intento, katanas sin viales. Tercer intento, katanas con viales. Cuarto intento, invoco a mi hermana. Bueno, con... De normal podemos hacer un paro tres, supongo. Recordamos, no puedo usar viales y solo a dagas. Ah, era este el de aquí. Hostia, este es muy rápido, ¿eh? No le enveneno ni nada. O sea, no entiendo del todo, la verdad. ¡Pues, sálvame! Nice. Hemorragia le doy, pero no le hago envenenamiento ni... Vale. No me ha hecho daño, no sé por qué. Tiene vida este, ¿eh? En los huevos. Es que, tú imagínate... Que te estén dando en los huevos sin parar. ¿What? ¿Dónde ha ido? Gracias por matar al cuervo. ¡Uh! Lo he podrido, ¿eh? Está podrido, mírala. Está podrido, ha funcionado. Hostia, hace bastante daño a la putrefacción roja, ¿eh? Eso si le da buena dios, tío, es que lo flipas, también te digo. O sea, acabo de matarlo antes dándole los huevos. Ya, ¿te curan mucho, verdad, los dagazos estos? Ah, que hay dos de estos también. Hay tres. Cuatro. Hay un huevo. Hostia, puede ser un problema esto, ¿eh? Vale. ¿Queda solo este? Vale. Que me he recuperado la vida, así que nice. A ver. Ahí va. Ahí va. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¿Estáis nerviosos? Ahí va. ¡Uuuh! ¡Ojo, eh! Cuidado. Que de hecho de no poder curarte, si te da un par de hostias maldadas... Cuidado, ¿eh? ¡Ocito! Hostias. Tiene mucha vida este, ¿eh? La recuperación de vida... Está potente, ¿eh? ¿Este quién es? Ah, este. A ver, es que... Es que metes unas hostias con las dagas, tío. Parece puto mentira, ¿eh? Te lo digo. Parece puto mentira las hostias que metes con la puta daga. No tiene ningún sentido. Encima, con el poise que tengo, me da alguna hostia y sigo metiendo leches. O sea, no he podido rodar, tío. Estaba spameando tanto el E1 que no he podido puto rodar. Cuesta mucho petrificarle y tal, ¿no? O sea, petrificarle, putrefacerle. ¿Cómo se dirá eso bien? Ah, está putrefacto ya, nice. Lo de recuperar vida es la hostia, ¿eh? Realmente. Vamos, va. Lo va a matar la putrefacción. Ala, muerto. Putrificar, no sé. Putrificar, quizá. Hostias, es este. Oh, what the fuck? Lootir la decapitada. Vale. No sé cuál es la habilidad de este arma, la verdad. Ah. Que tengo la daga. Este no se iba a dejar pegarle mucho, ¿eh? ¡Uy, va! Hostias. Eh... Yo voy a intentar no morir, ¿eh? Aunque así debería hacérmelo fácil, realmente. ¡Ay, ay, 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 ay! Se vino la primera, ¿eh? Se vino la primera. Sin viales, pero a katanas. Me encanta cuando pasa Segunda fase sin que No puedo usar viales Es que este hielo hace mucho daño Realmente Es que este tío, el cabrón, tiene ataques que hacen pupa ¡Hoy va! ¡Hostias! ¿What? Me acordaba de ese ataque, loco ¡Bueno! ¡Dios! Es que este es rápido el mamonazo, ¿eh? Es que este, claro No poder usar viales es una movida De haber hecho eso desde un principio igual antes Ahora que lo pienso Es que el tío además es ultra rápido el mamonazo, ¿eh? Me quita mucha poise Pero muerto La confianza de poder usar viales No hay que subestimarla, la verdad La confianza de poder usar viales No hay que subestimarla Entraremos en igualdad de condiciones Es decir Sin la barra esta subida Con las dagas Y curados Venga, se viene Me da hostia, loco Bueno Al principio no debería haber problema No le he dado ni putrefacción ni hostias, ¿eh? Vale Pues bosses de aquí hechos Vamos a volver a la zona esta Porque no va a ser la zona principal, yo creo No me he dado cuenta que iba a hacer ese ataque ¿What? Ha hecho doble Ahí va Ahí va Ahí va Uf Yo lo intento, ¿eh? Uf Aquí muero Sí Casi, ¿eh? Casi, ¿eh? ¿Cómo? Ah, pensé que iba a hacer el ataque Hostias Quitan más las dagas, no, hombre, ¿no? Vale Vale, a ver Full de vida Sacamos las dagas Ok Muy 50-50, ¿eh? De hecho ha votado más gente por el no, tú Madre, vaya deleteada le he metido, ¿no? En un segundo Dios santo Oye, la doble daga mete unas hostias como panes, ¿eh? O sea, con la velocidad que tienen y el sangrado que meten De hecho, empiezo a pensar que sería mejor ir a doble daga, ¿eh? En plan Es que putrefacción casi no doy Puedo ya usar esto Ah, por la... Claro Claro Podría haber... Ah, no, pero esto no combina bien, ¿no? Ah, sí, 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 sí Pero yo tengo que matar a los Harry Potters, acordaos Casi me curo, ¿eh? Sin querer What the fuck, apartad los libros De regalo Ahora falta la segunda fase, ¿eh? Tío, las dagas están muy... Están muy fuertes las dagas, ¿eh? Están muy fuertes las dagas, ¿eh? Están muy fuertes las dagas, ¿eh? No, 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 no... ¡Uf! Dagas MVP al final, verás Runa de los nonatos Dagas al canto A ver si este no se activa Venga Al lío Ya la puedes parar, eh Nos metemos Hostia, ha botado más gente al no 166.000 al no Ahora que ya la ha parado Diré que este dudo que me lo haga Sin viales, ni con katanas Porque este no lo voy a poder hacer sangrado Dios santo, lobo Mete unas hostias como panes Igual me vendría bien para este putrefacción No lo sé Al menos pillo vida fácil La verdad Ahí no sé cómo no me ha dado Dios Bueno Hostias Bueno Es que este es jodido Este no puedo hacerle sangrado a este Y eso, cuidado Esto va a estar muy complicado Este level probablemente lo voy a perder Hombre, hago bastante más daño la verdad Al menos Estos inviales va a estar complicado What the fuck What the fuck Está complicadísimo Voy a hacer una cosa que va a ser Tomarme un vial De no perder las runas Está jodido este Esto lo puedo esquivar Acaso Hola ¿Cómo es eso justo, tú? ¿Cómo esquivo eso, loco? Aquí dentro Igual la de Malenia Podría venirme bien contra esta Que se vaya a la pared o algo No sé Podría probarlo Lo que pasa es que algo me dice Que voy a recibir una de daño Y que voy a flipar Algo me dice Lo he hecho bastante daño, ¿no? Ah Dios Esta creo que no la puedo esquivar, ¿eh? Literal Está casi muerto Yo creo que una buena de Malenia Lo mato Me la canceló Hijo de puta Me la canceló, ¿eh? Venga Eso que le he dado Solo la última Realmente Ahí está ¿Esta niebla aquí? ¿Ucuánto? ¿Esto qué es? Esto no es Radan todavía Que hay aquí Los dos jefes Ah Sí Sí, sí, sí Ahora se viene su hermano Ahí viene su hermano Hostia No le he podido dar una sola puta hostia Estaba muerto Quiero pillar esto, sinceramente No le he podido dar una sola puta No le he podido dar una sola puta ¿Qué es? Y le he podido dar una sola puta He quedado muy lejos, he quedado muy lejos Lo que pasa que sí, yo creo que me puedo ir a reventar Es desangrado ni de coña, ¿no? Supongo Ah, te da este, el espadón en ruinas Amigo Vale, 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 vale Ah, vale, creo que ya sé Sí ¿No tiene este hemorragia? ¿No sufre de hemorragia el mamonazo? Sí, sufre, sí ¡Ah! Mierda, he querido ser demasiado greedy He querido ser súper greedy Y ha pasado lo que ha pasado What? What? O vale No hay ningún boss ahí Que le puedas cortar la cola ¿Verdad? En el Den Ring Ay, me quemo Me quemo No, ya no ¿De cuánto estarían más rotas aquí las dagas contra este? ¿Probamos? Ay, se me ha ido el... Mierda Voy a morir por lo de las putas dagas, loco No se le hagas mucho daño, eh Y te... Creo que no le he dado demasiados hits, también te digo What the fuck ¿He sido alguna vez hemorragia? Ahí está Vale Palazón de dragón Velo lunar Tengo doble velo lunar Doble velo lunar Pero el velo lunar ¿Te lo daba este? Lo veo... Yo lo veo complicado, eh Sinceramente, este Lo veo complicado Lo veo complicado No os voy a engañar ¿Cuántos ataques tiene, la verdad? Pero os habla de la putrefacción, también, supongo Iba a curarme, eh Casi me curo, tú Mmm... ¡Hostias! Vale, no podía ni moverme, loco Debería... Esto es otra cosa Aunque... No puedo fliparme, eh No puedo olvidar Bueno, no podía driver No puedoStop Debería Ni Ni Sin Ni Ni Eso hace una pupa que flipas Tío, no puedo esquivar los dos What the fuck Oh Nice Nice Tajo de loretta Krakatanas meten buenas hostias, la verdad Hostia, hay un piolín aquí Este es jodido, si no recuerdo mal Dame esa zona testicular Igual estaría bien pillar la hoguera antes de hacer esta Sí, espérate ¿Eso tiene hemorragia? Un lindo gatito Bueno Ah, que esto me da aquí Vale Empieza bien el asunto para no poder usar viales, la verdad ¿Qué opináis? ¿Me curo? Bueno, no supongo que no Pero esto es parte del boss Aquí había que usar caballo Hola señor, ¿qué tal? No hay... Ay, Dios Bueno Veo muy complicado No, no, no Está de quieto, loco Ay, Dios Vamos, le daba un hit, gente Dios mío Mis runas Mis runas Se le ha salido el caballo, ¿verdad? Eso me viene bien Ah, no What ¡Gracias! A dormir, Radan ¡Uy! Sin invocaciones está F No sé qué No es tan rudo, el Radancito Sin usar viales contra Radan Sin usar viales contra Radan, loco No hay hoguera aquí ¿Qué está pasando? No me he bajado yo Algo me ha echado del caballo ¡Yes! Eleonora ¡Eleanora, ven! Hoja Enastada de Eleonora Es una katana nueva Esta no la tuve nunca en la... No ¿What? Ah, es como una... ¡Oh! Es una doble hoja de sangre Esta no la tuve nunca en la otra run, eh ¿Y podría hacer doble de doble? ¿Cómo funciona esto? ¡Hostia! Esto debe ser curioso, eh Dar hostias así La verdad Mejoramos la Nagakiba Ahora le ponemos Nagakiba más 25 El Sepuku Sepuku En ligero voy a hacer Yo creo O no Perdemos... Buah, es que perdemos casi 50 Ganamos 10 Ganamos mucho ensangrado Pero... Es mejor hacerlo ensangrado Yo creo que no Es mejor hacerlo en ligero Y mantener los 45 de hemorragia Yo creo Voy a hacerlo en ligero Hostia, otra vez he rodado Hacia... Hacia él, tú Bueno, esta va a ser rápida Sí, esta va a ser bastante rápida ¿No hemos rodado bien el otro? ¿Qué? Es un boss Ganador de cristal Este Hacer DPS Igual recibo mucho daño Pero me sirve Esto no me me insta mataba, ¿no? Nah, he confiado en que no Y ha funcionado Bueno, supongo que me deje rodar Por el claro ¿Qué? Venga Un poco incómodo luchar en la subida También te digo Un vial me queda Venga Cero Además no le provoco sang... Claro, a este no le provoca sangrado He gastado el vial total Para no curarme una puta mierda Con este igual me vienen mejor Las de Malenia, eh La verdad No es descartable Voy a quedarme a nada De matarlo, loco A nada me voy a quedar Nunca decepciona a este bicho Es que este bicho De... Vaya hostias Mete Vale Contra este igual me irán mejor Las de Malenia Las dos de Malenia, yo creo El último igual no debería hacerlo ¡Ah, no, 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 no! ¡Ahí va! ¿Dónde estoy? He rodado mal, tío ¿What? Ahora he rodado bien Pero me lo han denegado Se ha hecho tres Y luego... No te pegues ahí Que luego pasan cosas ¿Sabes? ¡Ah! ¿What? ¿Qué? Estábamos un poco mal, eh La verdad La de antes era muy buena Sinceramente Ahí bueno debería hacer El segundo, la verdad ¡Uf! ¿What? Es igual debería quedarme ahí cerca suyo Y darle un montón de hostias Mientras pueda No te caiga sobre todo ¡Ah! ¡Hostia! No he hecho antes ninguno de estos Es verdad ¡Hostia! Uno de esos Se te queda el tío Vale, DPS ¡Ah, no! Estamos con este ¡Mierda! ¡Mierda, coño! ¡Mierda! Contra este Estoy pensando que es posible Que me vendría bien What the fuck Usar Más viales de vida, ¿no? En vez de tantos Tener 3D ¡What?! Como toreador Pues un poco es ese rollo, eh La verdad El tío Que alcance Tiene esa mierda Lo estoy dando a rodar Pero no sé por qué Estoy rodando fatal Vamos Nice Uh, vale Perfecto Hostia Se me acordaba De este pequeño Puto detalle ¿Qué sufrirá Hemorragia? Sí sufre, sí Tiene pinta Al menos Que te interrumpe El ataque de mal línea Entonces ya Pues XD Bueno, y cuando rueda ya XD por 2, ¿sabes? XDD Madre mía Me costó más a fuerza Este, creo Haré dual wielding De la espadón serpiente Ese random De la cosa aquella ¿Dónde está? Espera Tengo los stats Quizás Sí Ah, tienes Tiene Pide cero La verdad Pide cero Pide cero Pide cero Lo que pasa es que voy a ir Con carga pesada Voy a tener que quitar Probablemente Esto Y poner Esto Quitar Estas dos También Sí, yo creo que así Me sobrará Vale No puedo hacer Dual wielding No se puede Se puede mejorar No lo sé La verdad Podemos mirarlo luego Tiene mucha vida La tienes a más mueve Sí que se puede mejorar Lo sé Como dir bunlar La Tiene que ser Es Ah, no se podía hacer, es verdad Me has dado ya el vial Este, este le hacía mucho daño No me acordaba cuál era ¿Dónde estoy? Que no puedo moverme Para atrás, ¿qué coño? ¿Dónde coño estoy? Ah, que estoy en la puerta Tío, me pasó la otra vez, me pasó lo mismo, eh Buena pupa, buena pupa No le he dado, si no Yo creo que le habría hecho stun del tirón, eh Basta, agarrao tú No, 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 no y ahora viene la parte fácil donde conseguí este arma está en la sala de voz me he flipado con la distancia what es ok es me hace daño cuando él no está está stuneado ¿sabes? loco es que mira todo lo que viene mira las calaveras que vienen todo lo que viene tú sé que está pasando o sea solo estoy rodando es que loco oh 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 ¡Suscríbete! En esta me la hago No sé yo, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡No sé qué está pasando! ¡Dale otra! ¡Nice! ¡Nice! Me he equivocado dos veces, tú Todo para morir, pues claro ¡Cuando os debáis a flipar! Bueno, no tanto, ¿eh? Esto me los hice a caballo Y fue bastante más... Fue bastante sencillo a caballo con el espadón Pero así no sé yo ¡No! ¡Ah! Uno, uno, no sois tan fuertes, ¿eh? Yo no soy Dagas Enjoyer Es que quiero usar las katanas Entonces, no sé Según qué boss, a lo mejor sí ¡Tú! Ven tú Será más rápido si vienes tú ¡De Shane! ¡A ver los tres venados de Shane! Ha sido buena, pero le he quitado media vida ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Au! Vale ¡Ah! Me había olvidado de ti La verdad Me da porque me siguen tirando flechas los otros, ¿sabes? Esta fuerza fue muy fácil Porque le estuneaba un montón Pero un montón, ¿eh? Ojo Vale ¡Joder! Estaba muerto, loco Madre mía ¡Ah! 150.000 runas da este ¡Au! ¡Au! Bueno, vale, igual Pero venga, esperanza ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale Si era Godfrey ¡Ah, es verdad! Pues sí que es Godfrey Pensaba que era Godwin Ah, no Godwin es el otro, ¿no? Vale, 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 vale En verdad estoy echando normal Pero vaya No quería curarme Porque soledad hacer lo lindo así Ahora ya esta la jugaré normal, ¿vale? Vamos a escuchar la canción Y luego me lo pienso Loco, estoy escuchando una canción Y tú aquí Metiéndome de hostias Así Así ¿Qué alcance tiene eso, no? Este a fuerza Lo puto reventé Fue increíble Con el doble espadón Pero increíble ¡Jos! Porque creo que le hacía hasta stun Con cada doble espadonazo, ¿sabes? Voy a intentar hacer doble Nagakiba Con... Espera, ¿este es Godwin? No, este es... Este es Morgot Voy a intentar hacer doble Nagakiba Con... Dame fuerza La hostia, tú Los dos sabemos hacer mucho daño ¡Lo sé, lo sé, los dos! Vale No me he confiado con la... Me he confiado mucho con la cosa esta Tendría que haberme alejado En medio de acercarme Me he confiado mucho No pensé que me iba a quitar tanta vida La verdad Las ruas voy a dejarlas ahí Si muero, muero Me he confiado mucho ¡Gracias! O sea, yo voy a tener esta mina Igual lo mato ahí, te lo digo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre! Ha sido una... Ha sido... Bueno Ha sido... Ha estado... Ha estado bien, la verdad ¿Qué pasa aquí? No sé si... Ah, ahí 90 Ah... ¿J.A.T.K.O.? Pero 따� applying ¿J.A.T.K.O.? Un De remained S.J.A.T.K.O. Bueno, pensaba que iba a darme muchos más hits de lo que me ha dado, la verdad Contra este me vendría mejor Sinceramente, si muero, haré la doble Nagakiba Con fuerza Y con lo otro ¡Gracias! Me he flipado Enemigo abatido No ha aparecido dragón Vale No me jodas, loco, que trampas Tengo que darle en la cabeza, no sé por qué Va de spawnear Hostia, la gamba, loco ¡Tío! ¡Tío! ¡No! ¡No! por aquí gamba yo no le he quitado nada de vida que cojones si que tiene aguante al sangrado este no hace eso es que tiene un ataque que el hijo de puta tiraba congelamiento a todo alrededor suyo era muy raro ahí le he dado sangrado bueno pensaba que iba a hacer otra cosa hostia esto es esto es ah no no me he quedado me he quedado estoy muerto vale que potra hijo de puta que dices un vial me queda este era este era el puto ataque que decía este era este era el puto ataque que decía hombre Tony que pasa este este era el puto ataque que decía este era creo que los dragones con los espadones es más sencillo sinceramente o sea destreza está guay sí pero creo con los que esto es mejor me da la sensación toda la cabecita ah que hace que hace 5 viales igual me quedan lo he visto tarde me cago en su madre no 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 estoy muerto bueno 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 ese ataque muy peligroso porque no le veo lo que le quito de D no lo entiendo what ahí está muerto muerto vale 200.000 not bad venga sigamos y a ver qué pasa este el tema está en que no hice tantos intentos por lo que no recuerdo del todo qué tuve que hacer o sea romperle esto pero ese con el de fuerza fue tan fácil rompérselo macho con la build de fuerza era literal darle 3 hostias y se lo rompías no sé ni si le estoy dando ahí la verdad ala tío ha rodado solo en sí mismo este monazo izquierda no no si ya ah izquierda no no es que si esto se lo puedes romper y le haces mucho daño no sé si lo sabéis pero no puedo con estas armas tú no puedo no puedo what the fuck está te quito con el trineo ya pasamos a esta fase en serio no puedo pues le daremos aquí gente es que no puedo ahí empezamos ya esta fase esto que hice iba a caballo no me acuerdo si iba a caballo en esta fase creo que no verdad es el del pie izquierdo no es el del pie izquierdo ah coño es cierto ah coño me he liado yo es verdad toda la razón vale 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 se pensaba que se le podía romper el del pie derecho la boca del estómago por cierto hace mucho daño en eje plus esta mierda ha estado cerca pero es que mete mucha hostia eso ya me ha salvado la vida el vial en principio debes de poder envenenarle a este y darle putrefacción roja porque puede ser bastante clave contra un tío así darle putrefacción roja y tal no ah madre mía el problema es ¿dónde está? no veo vale el problema es que darle las manos es jodido ¿no? o sea es jodido darle las manos si lo puedes matar tirándole por el precipicio ya lo sé se le puede tirar o sea no sé por qué lo haya visto pero he oído hablar del asunto hola pero acabo antes dándole en la pierna sinceramente haces menos daño es verdad pero macho es que en los huevos igual joder no veo y no sé cuánto rodar se le haces mucho más daño en la mano es cierto pero claro se cuesta darle la mano que te quema que te quemas no veo nada no sé qué está pasando está pasando muerto y destrucción ah nice recuerdo del gigante de fuego vale en este final como no haré la quest de Rani supongo que sacrificaremos a Melina lo que hay que hacer no necesitas ser reparado y la muerte indiscriminada estás preparado para cometer un pecado capital todo listo muy bien deja que mi mano se pose en ti ah porque vending boy ahora me da igual el primero lo hicimos el bueno lo hicimos en el primero en este y ya vimos los demás por lo que aquí pues bueno me da igual el bueno lo hice en el NG normal y los demás los vimos me deja dormido Melina me da igual En NG normal Peleé con la espada de Miquela No es de Miquela Es de Malenia Y no... No la tenía Fui a fuerza Esta canción mola más Que cuando yo me quemo Para el señor del caos Me parece importarle mucho También os digo Gracias Por guiándome aquí Bienvenido The one who walks alongside flame Shall one day meet the road of destined death Goodbye Goodbye ¿Qué es mejor? ¿Que se despida porque se va quemada? ¿O que nos diga que nos odia? Como en el final del caos En el señor del caos Nos odia la tía ¿Cómo me hace TP aquí esto? Ah, sí Es verdad ¿Cuál me hice primero? No me acuerdo El flaco, ¿cierto? Sí, el flaco Primero el flaco hay que hacerse Porque no solo hay una barra de voz Solo había una barra de voz No veo No, no, no 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 ¡Venga, revivele, bebé! ¿Qué? Tío, revivele, que tengo trabajo ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No estaba mirando! ¡What the fuck! No sé pelear ya contra esto Espera que arriba al otro Y luego irá por este ¡Hijo de puta! Vale Pues oye Más fácil que afuerta me ha resultado No sé cómo irá este consangrado, la verdad Este... Puede ser el primero que pidamos ayuda a nuestra hermana Es que a fuerza tuve suerte de que le podías tunear bastante, la verdad ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Madre mía, tú Ha sido rápido, realmente ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, ama de la mierda! Se me quita el vida What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck ¡Uff! 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 Ay, pensaba que le iba a hacer Remárcamelo Vale, vale, vale Le he dado, eh, le he dado, pero What? Ah, que no tengo puesto el paso del sabueso, es verdad Vale Es verdad Es verdad, no me acordaba, tío De que no tengo puesto el paso del sabueso Mierda Detalles ¿Qué puedo hacerle en plan daño Ahí a saco? Y aceptar la siguiente fase cuando llegue, ¿sabes? No puede estar muy lejos, ¿no? Vale What the fuck, tramposo ¿Te has quedado bugueado? Te jodes Ala Bueno Bueno El rico sangrado No me lo creo Nice 440.000 runas Esto mola un huevo, eh Y con la música Upon my name of Godfrey The first lord Upon my name As Godfrey First of my name Son of No sé quién ¿Qué ha pasado? Ah, que ya me había tomado la... ¡Ah! ¡No! No tal si me dejas curarme para que te pueda reventar como has debido ¡Loco! ¡No me no! ¡Pero santo! Si no le he dado ni una hostia, casi ¿Qué hace? ¿Qué pasaba aquí? No me acuerdo Ah, ya me acuerdo Ya Hostia Este lo sufrí Y no recuerdo casi nada, eh ¡Ah! ¡Dios! ¡Pesao, loco! ¡No! Ese me insta mataba, me acuerdo Se me acuerdo cuántos ataques son cada... ¿Pero cuántos ataques es eso, loco? ¡No! ¡No! ¡Ah, no, no, no! ¡Esto ya no me jodas! Pensaba que esto te lo... El Tekken ¡Poropop! Mierda ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ru! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale? ¡No! ¡Uy, va! ¡Oh! ¡Cero vial! ¡Ah! ¡No, man! ¡Tío! ¿Qué está esto? ¡Esto es jodido, eh, gente! La vida un poco es por sorpresa El tema mola, la verdad ¿Qué pasa, Godfrey? Un placer ¡A ver! ¡Estoy saludando, hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Qué pasa! ¡Esto es jodido! ¡Esto es jodido! No he podido rodar, tío Estaba sin fucking estamina Que tiene cuatro fases realmente este Me he equivocado de ataque Tiene realmente cuatro fases El hijo de puta Mierda Nunca me acuerdo de cuando esquivara ahí Hola Hijo de la What the fuck No 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 Es que, tío Dios santo Ah, no, no Usted Estaba full de vida What Bueno Uno a cambio de Tío ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Nice! ¡Sí, señor! ¡A dormir! Ya que estoy a provecho ¡Uh! Vale, ¿aquí entras directamente al boss? No me acuerdo ¡Así es verdad! ¡No! ¿Por qué, tío? El peor boss de todos La luz He querido probar una cosa Y no salió demasiado bien ¿Tengo una barra de vida? ¿Qué? Este a fuerza Creo que bastante mejor, eh La verdad Este, este concretamente Creo que a fuerza Bastante mejor Eh, le daba a rodar, eh Lo de bien Pero mal a la vez Es verdad que se hacía TP's ya haciendo el ataque No me acordaba No me acordaba No me acordaba Este, este creo que es de los más injustos que hay A nivel de boss Este puede sangrar No parece tener sangre, la verdad No parece tener sangre Así que no sé Le he mandado a la otra fase Antes Le he mandado a la siguiente fase De cuatro hostias, eh A ver, se hacía poder tanquear y darle otra ¿Qué dices, loco? What? Es que encima va donde ti estés Es donde estés Es la hostia Ah, 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 ah Hostia, le he dado a L1 en vez de rodar No sé por qué se me ha ido la pinza A tope La ventaja Es poderle dar más de un ataque con las katanas Es la ventaja De la orden dorada What? Vale, ahora Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí va No, no, no No Ah, que hay uno Hay otro más Ah, que eran cuatro, tú Y a la que me acerco Ah, no Esto como iba, no me acuerdo Hacía aquí lo del... Joder Esta galaxia nunca me quedó el tocarlo para qué servía, la verdad Hala Creo que deja eso y luego explota eso, ¿no? Ok Ah No, iba a curarme con el esto, tío Iba a curarme Ah, no sé Sí, mierda No me acordaba que eso explotaba luego Vamos a curarme mejor Hostia, estábamos muy mal, eh Ah, de hecho hemos muerto Hostia, no había hecho todavía ese hoy Es verdad Ah, loco Voy a invocar a mi hermana ya, eh Es verdad De hecho no hemos visto a nuestra hermana con las dobles katanas Ahora que lo pienso Contra este boss la verdad es que no va a ser muy útil Porque ninguno de los dos tiene sangre Contra Malenia puede ser curioso Está mi hermana aplicándose la magia, eh Dale hermana Hostias Hermana loca Ah, ok Voy a morir yo quizá, eh No Ay, mierda Le he cagado Bueno, da igual Ahora ya Aguanta hermana Me ha quedado mucha vida Debo decir Joder, hijo de puta ¿Por qué no le estoy dando? ¿Qué está pasando? ¿Cojones? Dale más Que aprenda Corre hermana Corre Oh Hostia no ¿Va por ella? Va por ella creo Ahí va Joder Como tanquea mi hermana loco De hecho podría Curarla Que pesado que es tu ¡Hala! No puedo usar esto Saltamos A la comba No puedo moverme What the fuck Ah muy bien Que guay ¿no? Que justo y tal ¿Por qué no puedo usar Curación del señor? Dios que pesado que eres Voy a morir porque Bueno No se como lo he muerto Dale hermana Dale hermana Dale Está casi hermana Vamos Que aprenda hermana Que aprenda Grande hermana Grande hermana Uh Sí, 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 sí Grande hermana Un millón doscientas mil runas No tengo más opciones De hecho Solo tengo la opción del estándar Del super estándar Así que Vamos a verlo Aunque lo vimos ya realmente Pero bueno Yo qué sé Esto para miniatura Este final es el final Canónico en principio Este es el final en teoría Pues el oficial El que debería El que tendrá la mayor parte de la gente Y en teoría El normal ¿vale? Ahora Si queréis ver para mí el mejor final Tenéis que ver el final Del otro día ¿vale? El que hicimos en la El señor del caos básicamente Para mí realmente el mejor final Este es el aburrido Pues en verdad sí Es el más simple Es el más mainstream Jaimelón Hablo los dos mesazos Jaimelón Grande Aquí, aquí Miniatura, aquí ¿Cuál es el final del caos? En el directo ¿Qué directo fue? No sé No sé Hace un directo No el anterior ¿No? Creo que fue Ahí se ve El final estelar Pero ese es el de Rani ¿No? A ver No está mal Quizás sea el segundo mejor Puede ser que sea el segundo mejor Pero son todos O sea, yo es que todos los finales Los veo muy pobres A excepción del señor del caos Es como si solo se hubiese un curado ese Ahora ve con esto Igual quedó bien en el trono Y todo Bueno O sea El Dark Souls 2 También acabas en el trono sentado En el final normal Digamos En el 1 No se ve el trono Cierto Y en el 3 Creo que no hay trono ni hostia Simplemente estás allí Yo también tengo para invocar gente Mira Que me ha dado la segunda Hostia También ha sido él Vamos Dale Hermana Ahí Dale Hermana Dale Ojo Cuidado Hermana Corre Ahí va Este abusa De ataque en área Que es increíble Como abusa El hijo de puta Abusa de una manera Espectacular Dale Dale hermana Se lo carga solo Alá A dormir No tiene mango Bueno No os fijáis Porque tengo la capa ahí Pero no tiene mango He podido hacer las dos Sí Porque volvía Cloné Dupliqué El recuerdo de Malenia Y el NG plus La he La he vuelto a pillar He querido hacer mucho DPS Y no sé hasta qué punto Ha sido buena idea Porque he perdido ya La salvaguarda Ok Eh Uy va Qué susto La hostia Te estuneo Dios Casi no hace daño estar en el G+, ¿no? ¿Qué me han hecho, machunes? What the fuck Dios Loco, le estaba dando al de la piel Es que ahora es lo que he hecho en falta No estunearla easy Porque claro, con las de fuerza La estuneaba todo fácil a esta Va drogadísima esta, ¿eh? O sea, es una locura Lo drogada que va, tú Es que... ¿Tú ves eso? ¿Tú ves eso? No creo No creo Tío, la ceniza de hueso es casi como ser inmortal Es que es increíble, tú Encima Te da 2D se cura Una puta barbaridad, ¿sabes? Vamos, hostia Ah, vale, perdí la vida de la... Vale, vale Vamos, hermana Dale, hermana Dale, hermana Coño, que no le das Hostias Ah, que viene por mí Hermana, ¿me ayudas? ¡Hermana! La hostia Dale, hermana Ahí, ahí Que aprenda No he llegado, hermana Perdona Dale, dale, dale Yo también voy ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! Cuidado, hermana Cuidado Tío Ella le hace más... Ella le... Le... Le causa más stun que yo No sabía decir el por qué Pero ella le causa más stun que yo Dios, loco ¿Pero por qué atravesa por mí? ¿Loco? ¿Qué puto focus de mierda? Dios Cuando esté con mi hermana Vale, voy a curarme Y voy a usar la vida contra ella Pero sangrado no le doy, ¿no? ¡Ojo! Buah, estoy muertísimo ¿O no? Sí La suya es mejor que la mía Ha ido a por mi hermana What the fuck Qué raro Buah, si sangrado sí que se puede ver Ahí va Vale, los dos a por mi hermana Dale, dale, hermana Está joya de vida, ¿eh? Está como la... La he curado Le da bastante vida, la verdad Hostias, 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 hostias ¡Cira para atrás! Me cago en su madre Debo decir que estaba bastante baja de vida mi hermana Fuck, fuck De hecho, podría también usar la... Es que ella carga un ataque Y ya no lo esquivas A ti te interrumpen, ¿sabes? Estoy muertísimo No he podido... Es que estoy con un medio de un ataque Vamos a ver el plan Yo creo que es mejor... ¡Ay, mierda! Esta le stunea más Lo cual, pues obviamente mola, ¿no? Y tal Hostia Lo mejor de todo es que tiene... Está full de vida El puto tiche La... Desgracia Y lo bueno es que esquiva muchas hostias Lo cual entiendo También evita Vamos, dale Que está ya Obviamente Cagada Está casi muerta, loco Vale Está bien de vida Pero no todo lo que podría estar La voy a curar No le ha hecho nada Genial What? Pero ¿y esa vida que tiene? ¿Qué coño? ¿Qué me estás contando? Que me muero Pero, pero... ¿Cómo ha bajado tanto la vida? ¿Cómo le ha bajado tanto la vida? ¿Qué ha pasado? No me he enterado ¿Qué ha pasado? ¿Para que tuviese tan poca vida? What the fuck? ¿Cómo han perdido tanta vida? ¿Qué? A ver la vida Dios, 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 Dios ¿Qué está pasando? ¿Cómo le ha bajado la vida? ¿Cómo le ha bajado la vida, tú? No tanto como antes Debo decir, ¿eh? Ah, coño Que ya está haciendo la mierda esa Es verdad Va, muero otra vez No Bueno Fuck No he podido curarme, tío Es el sangrado No es el sangrado El sangrado no baja de forma Que se va viendo No es un sangrado normal Ah, vale Vale, vale, vale Dios, espera Hasta el momento adecuado Para bajar Para ir también a por ella Tío Loco, de verdad Este ataque sin escudo ¿Cómo coño lo haces? Es que estaba casi muerta La hija de puta Pues igual sí que Esta está más rota Que Que el clon, ¿eh? Que el clon, ¿eh? Está casi muerta Mierda Está casi muerta A ver que de esta la matamos Ha muerto el otro Buah, está Jodido Nice Se suicidó Haciéndole daño No, no Que está Esa ceniza realmente Está cheta, ¿eh? Esa ceniza Está realmente cheta Esa ceniza Está realmente cheta Sí, sí, sí Sí, sí, sí No se puede negar Tontísimo Tontísimo De todos modos Adelio, ¿eh? O sea, todo super alto Y la inteligencia al 9 Tres levels No sé, pondré Arcano al 28 Pues hala Pues en eje plus Completado Todos los bosses principales Más alguno extra hecho Malenia hecha Además Nos hemos hecho sin escudo Pero con ayuda De la ceniza Que esta ceniza Está fuerte, fuerte Sinceramente Muy, muy fuerte Está, la verdad No se puede negar Y hasta aquí La aventura Elden Ring Yo, gente Este juego Lo he disfrutado Un montonazo Lo he estado subiendo Día sí, día también Porque como veis Han sido al final ¿Cuánto? 65 episodios No sé Un montonazo Y se podría haber alargado Mucho más Porque yo Sé que le voy a volver A dar algún día Sé que algún día Voy a hacerme una build A magia Voy a hacerme alguna runa magia Estoy seguro de ello No tengo ninguna duda ¿Cuándo? No lo sé Pero llegará Algún día llegará Y ese día Pues se disfrutará ¿Vale? Pero por ahora Elden Ring Acaba aquí Por ahora Así que, gente Espero que hayáis disfrutado Un buen like Por este pedazo De serie Me alegra un montón Tener estos juegos En los canales Todos los Souls Porque son una gozada La verdad Y poco más, gente Veremos el próximo vídeo Pues no sé Si solo veis Elden Ring Podéis volverlo a ver Elden Ring O veis los Souls Sé que hay mucha gente Que ha empezado a jugar Los Souls Con Elden Ring Porque le ha llamado la atención Os recomiendo Encarecidamente Que juguéis O si no Miréis Si no los habéis visto Los Souls Yo los tengo todos subidos Tengo dos runes Al Dark Souls 1 Tengo Dos runes De Dark Souls 3 Y dos Ah, no De hecho tengo dos runes A todos los Souls Y una de Bloodborne Ah, y una de Demon's Souls Porque tengo un montón Hay un montón ahí Así que, gente Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Es lo amigos Amigos ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal?